Para todos los locos que no se quieren ir Levantamos un amor, con sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón Un pueblo hundido pide amor, tu libertad y salvación Almanos con tu valor, lo que deseamos es revolución Que el cielo sepan tantos, inundanos En el desierto, brote en ríos, vidas son de amor Hosanna, rey de salvación, Hosanna, Dios Santísimo Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es Rey Hosanna, rey de salvación, Hosanna, Dios Santísimo Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es Rey Levantamos un amor, con sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón Un pueblo hundido pide amor, tu libertad y salvación Armanos con tu valor, lo que deseamos es revolución Que el cielo sepan tantos, inundanos En el desierto, brote en ríos, vidas son de amor Hosanna, rey de salvación, Hosanna, Dios Santísimo Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es Rey Hosanna, rey de salvación, Hosanna, Dios Santísimo Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es Rey Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es Rey Hosanna, 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 Hosanna Cantamos sobre Guatemala Hosanna, 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 Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna, 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 rey de salvación Y de salvación, sana Dios Santísimo, oh, sana Jesucristo, Jesucristo es Rey, sana Rey de salvación, sana Dios Santísimo, oh, sana Jesucristo, Jesucristo es Rey, Él es Rey. Eres Rey, Eres Rey, Eres Rey, Eres Rey, Aleluya, Dios bendiga, les amamos. Gracias por ver el video.